Ayer por la tarde encontraron el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia y esta madrugada la policía foral ha detenido a un joven que podría estar involucrado en el asesinato. A mi niña le ha albatao, a mi niña le ha albatao. La confesión es tardía, pero es relevante, es muy relevante. Él no dice exactamente lo que ocurrió. Ya se me falta todo. No sabemos muy bien lo que pasó. No entiendo ya lo que es un asesinato. ¿Qué es lo que confiesa el acusado? No podemos olvidarnos que no la mató, la torturó antes. Te dicen, tienes que olvidar, pero son cosas que no se olvidan. Te la agarra del codo, le pone la mano en la cintura. ¿Se acuerda todo eso? No. Era este con el cuchillo. Sí, sí, sí. Era este cuchillo, sí. Póngase de pie el acusado. 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 Gracias por ver el video.